Recientemente los internautas han expresado cierta preocupación por el futuro de varios grupos femeninos de JYP debido a su actuación decepcionante en las listas musicales de Melon. Esto se produce en medio de reacciones mixtas a las canciones más recientes lanzadas por Itzy y Enmix, ya que en las listas de música Itzy alcanzó el puesto 85 y al día siguiente ya no se encontraba en la lista. Del mismo modo a principios de este año, los fanáticos de Twice también se sorprendieron al ver su canción Set Me Free en el lugar 83 y ellos también quedaron fuera de la lista en un día. Y en cuanto a Enmix, su último sencillo principal Party O'Clock ni siquiera entró a la lista semanal y su clasificación más alta estaba en el puesto 183. El tema de las actuaciones de estos tres grupos de chicas en las listas de Melon se convirtió en el tema de una publicación en un foro en línea, donde los internautas compartieron sus opiniones sobre lo que JYP está haciendo mal, mencionando que deberían contratar gente nueva para elegir las canciones principales para los grupos de chicas. Algunos defendieron a Twice diciendo que ellas ya eran exitosas, teniendo un desang y un fandom fuerte, al contrario de Itzy y Enmix. Otros piensan que parecería que JYP está saboteando a sus artistas al elegir la peor canción como la principal, además de que la empresa necesita mentes creativas jóvenes, ya que parece que está siendo llevada por personas mayores que no conocen las tendencias actuales de la generación, además de mejores productores para que destaquen las voces y un mayor presupuesto, diciendo que son de una gran compañía pero no se nota que incluso los grupos Nobu pueden hacerlo mejor.